Oración para guía y dirección divina, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en mi incertidumbre y confusión, me postro ante ti buscando orientación y sabiduría. Ilumina mi camino con tu luz divina y guíame en cada decisión, para que mis acciones reflejen tu voluntad y amor. Confío en ti, Señor, para encontrar el camino correcto en cada encrucijada de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos a rezar la siguiente oración, con nosotros. ¡Gracias!